NoSQL en forma. He venido trabajando en un producto colombiano que se llama DijonDB. Así como está. Básicamente la idea de la charla de hoy es hablarles un poco del tema de NoSQL. Y orientado un poco a cómo NoSQL nos ayuda a desarrollar aplicaciones muy rápido. Ya venimos del mundo de RDBMS. ¿Todos conocen SQL Server? ¿Alguien no lo conoce? Levanten la mano. ¿Todos? Ok. Oracle. MySQL. Todos esos son RDBMS. Todos esos son bases de datos relacionales. Entonces hoy vengo a hablarles un poco de un mundo que se está abriendo paralelo que se llama las bases de datos NoSQL. Vamos a ver si no. Si quieres tengo el otro portátil. Espérame un momento. Dale. 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 Gracias. Gracias. Bueno, listo. Mientras esto carga, como parte de la idea de que conozcan un poco el tema de NoSQL, tengo este libro acá para rifar entre los asistentes. Entonces, la idea básica va a ser, dentro de la presentación yo voy a dar unas diferencias que hay entre Dijon D.B. y el resto de los NoSQL. La décima persona que ponga en Twitter el por qué Dijon D.B. se diferencia a los demás, se gana el libro. Así de fácil. Gracias. 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 Bien, listo. El hashtag es Dijon D.B., así como está acá. Bien, listo. Entonces, me estaba presentando. Mi nombre es Juan Pablo Crossley. Llevo ya muchos años, más de los que quisiera, porque entonces la cédula empieza a pesar, desarrollando software, desarrollado en Java, en .NET, en C++, hasta en Pascal. Así que imagínense. Este es el Twitter de Dijon D.B. Al final voy a dar el mío y esa es la página donde pueden consultar sobre Dijon D.B. y lo pueden bajar y demás. Vamos a hacer una súper introducción acá, súper rápida, del tema de NoSQL. NoSQL se diferencia de las bases de datos relacionales en que básicamente persiste la información de manera no estructurada. Nosotros estamos acostumbrados al tema de tablas, filas, columnas. Y también hemos venido acostumbrándonos muchos al modelo JSON, al formato JSON. Las bases de datos de NoSQL básicamente lo que nos permiten ahora es tomar ese modelo JSON que teníamos muy bonito en el JavaScript y que tocaba desbaratarlo del lado del servidor y mandarlo directamente al servidor. Entonces, este es un JSON muy simple que tiene ahí a Bruce Wayne con la información. Básicamente, los modelos no estructurados nos permiten a nosotros manipular la información y manipular el modelo de una forma mucho más simple, creando nueva información a medida que la vamos necesitando sin tener que hacer los alter table, etcétera, etcétera, que normalmente necesitamos. La mayoría de las bases de datos de NoSQL están orientadas a cloud. ¿Por qué están orientadas a cloud? Porque permiten una alta escalabilidad utilizando algo que llamamos los commodities. ¿Los commodities qué son? PC es un poco más pequeño, no los mainframe gigantes que tienen las supercapacidades, 60 y pico de gigas en RAM, etcétera, etcétera. No, PC es un poco más pequeño, más modestos, 8 gigas, 16 gigas, cosas como lo que muestra Amazon en sus web services, que nos permiten a nosotros poner de un momento a otro 10 o 20 computadores de una forma muy barata a ponerlo a funcionar para nuestra aplicación. Esto está relacionado con el tema de que es horizontalmente escalable. Nosotros estamos acostumbrados a que escalábamos verticalmente, eso significa meterle más máquina, meter más RAM, meterle más disco duro, meterle más procesador, etcétera, etcétera. Eso es escalar verticalmente. Pero nosotros ahora podemos escalar horizontalmente, metiendo más máquinas a nuestro servicio de base de datos. Y tiene una cosa muy interesante que se llama el MapReduce. El MapReduce nos permite hacer unas consultas un poco más poderosas que lo que se hace con el SQL. En el SQL nosotros estamos acostumbrados a hacer zoom, count, etcétera, etcétera. En el MapReduce nosotros podemos mapear la información de diferentes PCs, de diferentes bases de datos pequeñas, y luego concentrarlas en una sola para hacer un proceso de reducción y poder generar estadísticas y cosas así, mucho más. Digamos, no es simple, pero es más poderoso. Ahorita no nos vamos a centrar mucho en esto, yo quisiera que nos centráramos más que todo en el tema de cómo hacer para desarrollar aplicaciones rápidas utilizando NoSQL. ¿Por qué DijonDB? Habiendo, no sé, tal vez unas 20 bases de datos afuera. ¿Por qué hacer una nueva? Primero porque fue una cosa interesante. Hace un año yo dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer esta noche? Bueno, hagamos una base de datos. Nos pusimos a hacer eso. Empezamos a mirar a ver cómo es que se hace una base de datos, qué es lo que toca hacer, por qué es que es tan interesante, qué es lo que le hace falta a las otras bases de datos de NoSQL que podríamos hacer que fuera interesante. Y ahí salió el tema de asegurar la consistencia. Resulta que la mayoría de las bases de datos de NoSQL, su máxima premisa es, somos eventualmente consistentes. Se le puede perder unos datos por ahí, pero no es importante. Si usted tiene un wall de Facebook y se se perdió un wall, pues no importa, ¿no? Si se pierde un post en un Twitter, pues tampoco importa. Pero, ¿cómo hacemos para que NoSQL pueda ser empresarial? Para que un NoSQL pueda ser empresarial, necesitamos que tenga consistencia. No podemos decirle al cliente, hombre, ni modo, se le perdió este dedito, pero le salió este crédito. Entonces, todo bien, no hay problema. Entonces, la idea es asegurar consistencia. Y vamos a asegurar la parte de transacción, de soporte a transacciones. Esas son las dos cosas en las que se enfoca DijonDB. También buscamos tratar de que el lenguaje de Query sea mucho más simple, mucho más amigable, parecido a lo que se hace con SQL. Uno coloca un where y todos felices. Con Mongo uno tiene que colocar un JSON y se tiene que partir un poquito la cabeza pensando cómo hacerlo. Con el tema de CoachDB, tiene que hacer un JavaScript para poder sacar la información. Entonces, la idea era como agarrar todo esto, que está muy chévere, está muy fácil, pero volvámoslo más fácil para que se puedan hacer aplicaciones bien interesantes con NoSQL. Lo otro que buscamos con DijonDB es crear una parte unificada de los drivers. Una de las cosas que es común en todas las bases de datos de NoSQL y es por su falta de madurez, los drivers son diferentes. Si yo me voy a PHP, el nombre de la conexión se llama diferente que en C o se llama diferente que en Java. La manera de utilizarlo es diferente, que aquí me conecto a C, que aquí me conecto a SAC. La idea es que no. En DijonDB, todos los drivers, el de PHP, el de Ruby, el de C++, etc., etc., todos tienen el mismo formato y por lo tanto la documentación es muy parecida. Tienen obviamente sus diferencias porque Ruby tiene un guión mayor para nombrar los métodos, etc., etc., pero la idea es exactamente la misma. Y la otra es soportar las plataformas conocidas y más utilizadas, Linux, Windows y OS X. Desarrollar con DijonDB. Vamos a ver un demo muy simple, algo que ya tengo preparado. Así como los magos ya están listos o preparados. Este es un Amazon. Imagínense, Amazon hace 8 o 10 años cuando ellos arrancaron a vender libros. Resulta que ellos tenían un portal así. Y este portal se llama DijonZone. Básicamente la idea es, nosotros vamos a publicar acá libros. Ahí tenemos nuestros libros. Los publicamos. Esto está utilizando todo lo que nos ha hablado ahorita Julio, de responsive design, bootstrap, etc., etc. Aquí están las tecnologías. Este ejemplo lo vamos a... De hecho ya está colgado en la página, no tiene link, pero este ejemplo ya está colgado en la página. Voy a colgar ahí en el blog de Dijon toda la explicación de cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer en la casa también en la noche cuando estén aburridos. Las tecnologías utilizadas acá fueron Twitter Bootstrap. Eso es lo que nos permite hacer todo lo del tema del responsive design. Backbone GS. Nos permite hacer MVC del lado del cliente de una forma muy simple. PHP. Algo que se llama PHP RESTler para poder hacer la parte de REST. Y finalmente Dijon DB. Ok. Cuando nosotros estamos acá consultando, ya estamos consultando con Dijon DB. Si nosotros nos podemos mirar acá, todas las consultas que se están yendo por debajo. Vamos a decirle acá otra vez. Aquí sí fueron todas las peticiones, digamos, de red. Y acá están los productos. Nosotros vamos a ver que la respuesta de lo que nos está mandando Dijon directamente es un JSON. ¿Cómo es un JSON? Bueno, nosotros lo pintamos utilizando Backbone de una forma transparente. No necesitamos hacer mucho. Espero que más o menos todos tengan algo de conocimiento de la parte de JSON porque no alcanzamos, digamos, a entrar acá en mucho detalle. Bien, si nosotros quisiéramos crear un producto, entonces nosotros tenemos acá una pantallita para crear un producto. En Backbone eso es muy simple. Se tienen unos templates y con esos templates se alimenta la base de datos. Ok. ¿Qué pasa si a Amazon le dicen después de unos días, oiga, su producto está muy interesante, nos interesa ahora no solo vender libros, nos interesa también vender teléfonos. Entonces ahí es cuando uno hace cara de... Porque nosotros ya habíamos pensado las tablas de una forma, la habíamos creado de una manera para poder meter la información y habíamos creado un modelo como este. Teníamos una tabla que decía libros, donde tiene nombre, precio, foto, autor, ISBN, release date, etc. Y necesitamos ahora meter esto, teléfonos. ¿Qué tenemos en común? Tenemos el nombre, tenemos el precio, tenemos la foto y no más. Problema típico en sistemas, no nos dijeron todos desde el principio y ahora qué hacemos. Entonces, este es el nuevo modelo en RDMS. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pueden haber columnas genéricas en donde uno pone simplemente columna 1, columna 2, columna 3, de acuerdo a los campos que quiera. Tengo mis reservas de si eso es algo bueno. Tenemos una tabla acá, maestra, digamos, en donde vamos a colocar las cosas que son comunes. Producto. Tenemos producto, tenemos libros, tenemos esta ventana que me está molestando. Listo. Y tenemos dos tablas acá que se llaman libros y teléfonos. Separamos simplemente los conceptos y ya. Todo fue muy simple hasta ahí. ¿Sí? Listo. ¿Eso qué significa en la fase de mantenimiento? Primero, toca crear una pantalla nueva. Cambiar el modelo de datos. Eso fue lo que hicimos ahorita. Obviamente, cambiar todo el SQL que dependía de eso. Separar todos los queries. ¿Sí? Pues, ¿quién no ha pasado por eso? Todos. Todos hemos pasado por ahí. Separar todos los queries. Ahora toca, voy a sacar un listado de tal, o voy a hacer un union para poder sacar las dos. Bueno. Ahora creamos los scripts de actualización. Eso ya estaba en producción. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar las tablas en vivo? Etcétera, etcétera. Tenemos que emigrar toda esa información a las nuevas tablas. Eso tendría un downtime, ¿no? Tenemos que bajar el servidor y dejarlo ahí por ahí una hora. Tenemos que cambiar todas las clases que mapeaban objetos a base de datos, porque nosotros teníamos un modelo ORM allá muy bonito que mapeaba todo eso. Y lo hacemos en vivo. Ah, no. Mentiras. No podemos hacerlo en vivo. ¿Cómo? Tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar las tablas. Tenemos que subir nuevos SQL. Tenemos que... ¿Cómo vamos a hacer ese en vivo? No, fregados. Bien. Utilizando DijonDB, o bueno, el NoSQL que les guste. Creamos una nueva pantalla. En este caso, simplemente creamos un nuevo template de Backbound. Cambiamos el modelo de datos. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque simplemente es un JSON y ahora persistimos en el nuevo JSON y todos felices. Cambiamos el SQL. Pues no hay SQL, no tenemos que cambiar SQL. Pero siendo efectivos, tampoco tenemos que cambiar nada del lado de JSON. Porque ustedes saben que con JSON, nosotros tenemos la ventaja de que podemos devolver la información y utilizar lo que necesitemos. Si estamos listando libros, pues listamos los nombres de los libros. Si estamos listando autores, listamos los libros de los autores. Si estamos listando teléfonos, pues listamos capacidad, etcétera, etcétera. No necesitamos cambiar nada. ¿Necesitamos separar los queries? No, por la misma razón. Todo va a quedar en el mismo namespace. Todos los JSON quedaron en el mismo y todos felices. No necesitamos script de actualización por lo mismo. No necesitamos migrar la información de la base de datos. Y si estamos juiciosos con el modelo JSON y utilizamos el mismo modelo del lado del server, en el lado del server podemos utilizar en PHP los objetos directamente de PHP. Son transparentes. O podemos utilizar los objetos que provee Dijon para eso, que son básicamente binary script objects. Es decir, los JSON representados en objetos. Es un hash table, no es mucho el misterio. Y lo podemos hacer en vivo. ¿Por qué lo podemos hacer en vivo? Porque simplemente lo que necesitamos hacer es cambiar una pantalla. Si solo tenemos que cambiar una pantalla, pues, el próximo que la vea, creó su producto y ya, todos felices. Sí, señores, lo podemos hacer en vivo. No necesitamos bajar el server. No necesitamos hacer nada. ¿Ok? En el caso del modelo NoSQL, este era nuestro modelo de libros. Teníamos acá. Estos que están acá son campos de Dijon simplemente para representación, la revisión, el estatus, si está actualizado o no. Nombre, autor, ISBN, foto, precio, tipo de producto. Este es un campo muy importante en las bases de datos de NoSQL. Cuando uno necesita poder identificar cosas, pues, simplemente le coloca un tipo y ya con eso uno podría en el jQuery decir, ah, si es tipo libro, imprimamos esto. Si es tipo tal. ¿Qué pasó con lo que no había creado? Pues, lo que había creado ya, pues, no tiene tipo. Si no tiene tipo, asumimos que es un libro. Ya, fácil. Y ahora este sería el nuevo modelo. Es la misma cosa, solo que ahora acá tenemos teléfonos. Vean que simplemente lo que hice fue meter un nuevo JSON dentro del mismo namespace. No tocó hacer nada más. Ok. Veamos el demo. Esta era la pantalla vieja. Como sabía que estábamos cortos de tiempo, ya dejé acá el link listo. Básicamente ahí aparece para la creación de teléfonos. Voy a crear acá un teléfono rápido. Aquí se trampa. Pues, yo ya tengo la imagen ahí, pero bueno. Realmente eso no es del otro mundo. Simplemente para que la cosa sea más fácil acá en la presentación, teniendo en cuenta que son solo 30 minutos. Ahí ya quedó el teléfono. No tuve que modificar nada. Simplemente en el mismo modelo estoy persistiendo y ya quedó ahí todo. ¿Ok? Quiero mostrarles un poco el código de lo que tendría uno que hacer para poder agregar esa nueva pantalla. No puedo aumentar el tamaño de la letra. ¿Sí se ve ahí, claro? Bueno, digamos que ahí vamos. Este era el template anterior. En el template anterior simplemente teníamos mapeados acá. Esto no es magia de guillón. Esto simplemente acá está los nombres que van desde el JSON directamente y el backbone se encarga de hacer el mapeo sin que yo tenga que hacer nada. Ese era el template que había antes para la parte de los libros. Ahora simplemente lo que hice fue crear un nuevo template para la parte de los teléfonos. Esta es la parte. Simplemente creo un nuevo pedazo de HTML en donde van cada uno de los campos. Los nuevos campos y backbone se encarga de crear un JSON que me va a mandar al server. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el truco? El truco está en este REST SERVICE. Para los que están a este lado no alcanzan a ver toda la pantalla. En la parte de acá tengo un GET. En la parte de acá tengo un POST. Esto se utiliza con una cosa que se llama RESTLER. Lo pueden buscar. Es muy simple de utilizar. Simplemente coloca uno acá todos los servicios y los puede utilizar muy simple mandándoles JSON. Aquí obtengo la conexión de VisionDB. La abro. Hago un FIND. El FIND ya... Este TOUCHAR me lo devuelve como JSON. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es concatenando los resultados para devolverlos. Simple. No tocó hacer mucho. Cuando me lo buscan por llave, que es en el momento que le doy clic a un producto, él me devuelve el JSON de ese producto y chao. ¿Qué pasa si aparece un nuevo producto? ¿Qué pasa si ahora les dio por vender televisores? Pues no hay problema. Ahí no tengo que cambiar nada. Absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Crear un nuevo template. Bueno, en la parte de acá abajo... Venga, a ver si podemos subir un poquito la pantalla. Bueno, ahí sí. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Aquí tenemos el POST. Complicado, ¿cierto? Tenemos que abrir la conexión, inserte, saque el JSON y mándeselo directamente a DijonDV. Esto es tan fácil con DijonDV como con Mongo o con otros que también se monten sobre el modelo de documentos. A mí me gusta más DijonDV, pero bueno, se los dejo a ustedes. Ok. Eso es todo lo que toca hacer del lado del server para poder persistir. ¿Dónde está todo el código? Realmente está del lado del cliente. Y para el cliente ya tenemos un montón de frameworks como el parte de Backbound para poder hacer todo esto. Y Backbound está apoyado sobre jQuery. ¿Cuál es el roadmap de DijonDV? Como para que conozcan un poquitico cómo va la cosa, hacia dónde vamos, si la cosa sí tiene futuro. Si vamos a montar un producto, una aplicación sobre esto, ¿será que este loco sale desaparecido dentro de dos meses? No. La idea es que tenemos un plan a futuro. Primero, inicialmente arrancamos DijonDV hace un año, como una prueba de concepto. En el Bogodep de marzo, más o menos, hicimos una prueba dando una conferencia sobre este tema para ver qué tal era la recepción de la gente. La recepción fue tan buena que sí seguimos con la idea. La idea vale la pena. En este momento ya en Alexa, después de casi dos meses, el ranking está en 323 mil de la página, lo cual es bastante bueno. 323 mil entre todas las páginas del mundo, ¿no? Entonces, decidimos hacer un first release de ese primero. Para poder sacar ese first release fue necesario estabilizar la versión y sacar obviamente los drivers de PHP bien bonitos, sacar el de Java, etc. Poner una página, poner documentación, etc. Después vino acá otra persona que se unió al grupo. Él está haciendo las veces de gerente de producto. Sacamos nuevos drivers y aquí vamos. Estamos sacando el módulo de transacciones. ¿Qué viene? La parte de replicación y la parte de sharding. ¿Por qué en ese orden? Porque sin transacciones no nos diferenciamos de los demás. Finalmente, estos son los datos de contacto de VisionDV. Esta presentación fue super flash. La idea es que quienes quieran continuarlo, yo ya programé con Bogodep, ahí por la página, una charla para el 29. Si hay suficientes asistentes, de pronto la aprueban. Por ahí me hace cara de que sí. De que sí, de pronto la aprueban. Entonces, allá los esperaría para una charla un poco más larga en donde podamos hacer una sesión de respuestas mucho más, de preguntas y respuestas y jugar un poco. ¿Quién se ganó el libro? Bueno, espero que les haya gustado. Lastimosamente no alcanzamos a hacer la parte de sección de preguntas, etcétera, etcétera. Ok, veamos. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, dice Julián Vega. VisionDV se diferencia con las otras en la consistencia asegurada. ¿Quién es Julián Vega? ¿Listo? ¿Qué se hizo el libro? ¿Listo? No salió con las manos vacías. Bueno, muchas gracias. Espero que la hayan disfrutado y que empiecen a probar este tipo de bases de datos. Gracias a los que le den la alternativa.